Hablamos con don Antonio Enriquez, es propietario del Rincón de Antonio, aquí en Nueva Andalucía, un sitio muy bonito, cerca de la Tensarcardía y muy bien ubicado. Una terraza muy soleada y estamos aquí disfrutando de estos primeros días del invierno recién estrenado. Y bueno, pues fijaros, ¿no?, qué paraíso esto, ¿no?, aquí en pleno, quién lo diría, ¿no?, en invierno, ¿no, Antonio? Bueno, enhorabuena, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias, muy bien y bienvenidos. Bueno, aquí en estas fechas tan entrañables, ¿no?, como la Navidad, para despedir el año, has querido ya, pues, tener tu negocio propio, que es, le has puesto de nombre, tu mismo nombre, Rincón de Antonio, pero qué cosa más bonita, ¿eh?, ¿tienes aquí una terracita divina de lujo? Estamos prácticamente muy bien ubicados frente al estanco Nueva Andalucía para empezar una nueva aventura, como me gustan a mí, las aventuras nuevas y a luchar por la vida. Nuestra especialidad es los buenos paellas, especialidad en pescado, frituras, carnes ecológicas gallegas y todo en general, todo pescado, pescado. Yo llevo muchos años aquí en Marbella, Antonio, llevo como 25 años más aquí en Marbella y te conozco hace mucho tiempo porque yo recuerdo este gran restaurante que ahora está cerrado, que era el restaurante de Tony Daly, tan conocido y que, bueno, todavía vive y que, bueno, que viva muchos más años y que, bueno, pues, trabajabais allí, que erais como los propietarios porque erais los que llevabais prácticamente todo el restaurante durante muchos años y llevas en la hostelería toda la vida, ¿no, Antonio? O sea, tú en la hostelería, ¿desde cuándo recuerdas que empezaste, con qué edad? Porque yo recuerdo hace 30 años que ya llevabais ese restaurante y que no habéis parado de trabajar nunca, pero son muchos años, ¿no?, trabajando. En la hostelería llevo exactamente 45 años y todavía estoy en plena forma. Pues sí, claro, que ahí te veo. No hay problema ninguno. He trabajado en muy pocos sitios, he tenido antes, no cuando era joven, cuatro negocios aquí en Nueva Andalucía, después una compañía en Tony Daly y ahora una nueva aventura aquí, otra vez vuelvo a Nueva Andalucía para esperar a los amigos de San Pedro, Marbella y toda la comarca. Aquí estamos. Esto es tu casa porque tú vives aquí y es un sitio muy bonito, muy entrañable y además que aquí viven muchos extranjeros, entonces esta comida que tú me estás hablando, que es una comida típica aquí de Mediterránea, me imagino que súper reterrán los deos, ¿no?, con tus arroces, con tu gastronomía, ¿no, Tony? Sí, yo conozco bastante bien la cocina italiana, bastante, bastante bien. Conozco también la francesa, la cocina internacional, pero me he decidido por lo que es lo netamente español. Por último ahora vamos a ver por la nueva aventura cómo empecé, como español, me jubilaré como español. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora tenemos también, fíjate que este es un sitio también transitado porque pasará la cabargata, si hablamos ya de los Reyes Magos, va a ser una zona donde va a haber mucha gente que está en la terraza aquí de Antonio, el riconcito de Antonio, porque la cabargata pasará por aquí, la cabargata de Reyes. ¿Qué le has pedido a los Reyes, Antonio? A los Reyes le he pedido que me eche un coche nuevo y unos caramelitos dulces para quitarse la amargura. Esa es un poco la situación, ¿no? Exactamente, pero la amargura ninguna, no pasa nada. Ya habéis echado un vistazo así por encima, la carta que tienes ahí, y tiene unos precios fantásticos, ¿no? O sea, con estos precios no pueden competir, vamos con... Estos son precios normalitos para que sea asequible para todas las familias que quieran comer, donde hay muchos pescados, carne, jamón de pata negra, quesos manchegos buenos, quesos de romero, de la autóctona de Tolós, de la provincia de Málaga, vinos de los montes de Málaga, vinos de Granada, tintos, y todo eso lo que es la cosa, potenciando lo que es realmente nuestra zona, nuestra región, que es Andalucía, donde ellos también tienen muchos platos de la región. Y a precios normales, precios de más, no se puede decir, tanto crisis ni crisis, que ya vamos a pasarla, el tema de precios competitivos para poder tirar adelante, para que sea asequible a todas las familias. Claro, los precios sí de recorte, no se ha recortado, no hablamos de crisis, hablamos de recorte, y los precios están recortaditos, ¿no, Antonio? Sí, para que pueda venir toda la familia, que pueda estar asequible para todo el mundo. ¿Cómo ve la hostelería hoy por hoy? O sea, en estos tiempos que corren, y tantos años de profesionalidad que lleva trabajando, que eres un gran profesional, dime, ¿cómo ve? ¿Cómo has visto el 2012 y cómo se prevé que va a ser el 2013? Bueno, en asunto turístico, España recibe todos los años 56 millones de turistas. El tema de la hostelería, hay una cosa que, por desgracia, profesionalmente está decayendo algo en los servicios, los servicios, porque las empresas, por lo que ocurre, se están acortando personal, entonces eso repercute en el servicio y en la calidad del cliente. Pero de todas maneras, esto será una cosa pasajera, donde todo, al final, tiraremos adelante, y las perspectivas parece que están mejorables, y creemos que así sea, para el bien de todo el mundo. Bueno, pues también nos has puesto aquí parte de la bodega, ¿no?, que tienes también tus vinos, que yo sé que también te gusta a ti mucho y entiendes mucho de vino. Cuéntame, ¿tienes una pequeña bodeguita también para los clientes? Sí, tenemos aquí vinos de Rivera del Duero, de la Rioja Altalavesa, Riojas, y los vinos autóctonos de Ronda, Tolox, y lo que es la comarca de Málaga, la comarca de Vélez Málaga, para potenciar también nuestra región, nuestro sitio. Y vino en general de todo, también tenemos vinos franceses, normal, y champanes, todo lo que es más o menos lo que tiene todo el mundo. Pero bueno, bueno, Rivera del Duero, a precios correctos, no tan caros, no tan caros, para que también la gente pueda degustar de un buen vino a un precio normal, sin abuso ninguno. Entonces, para todos los gustos, y así nos queda recordar, donde estamos ubicados una vez más, y tenéis teléfono de reserva, porque aquí tenéis también el servicio al mediodía, ¿qué horario tenéis de apertura al público? La apertura del público es de una de la tarde hasta el final, o sea, seguido, todo seguido. Puede venir cualquier persona a almorzar a las cuatro de la tarde, a las cinco, a las tres, a la hora que le venga bien, no se cierra, de una hasta el final, de una anualmente a una de la noche, todo seguido, 365 días al año. ¿Y fin de año, tenéis alguna cosita así para fin de año ya, para irla anunciando para Reye, ¿vaís tener algo especial para esos días? Este año, como es el primer año, tenía reservas para el día 31 bastante, y tal, de extranjero, español y tal, pero este año no lo voy a hacer, no voy a hacer una normal, a la carta, y que quiera tomar copa, lo que quiera, pondremos un par de músicos en la terraza para hacer una pequeña fiesta entre amigos, y nada más, este año, el próximo año ya será otra cosa, ya será otro nuevo evento. Bueno, queda recordar, Antonio, el teléfono de contacto para la persona que quieran reservar o quieran más información que lo puedan hacer. El teléfono para reservar de contacto es 667-273-279, y 952-8177-93. Ahora es correcto. Pues feliz año nuevo, y que, bueno, mis mejores deseos para Rincón de Antonio, que tengáis un año próspero, que toda la familia, y por supuesto, tu negocio. Gracias, Antonio. Igualmente, feliz año nuevo para todo el mundo, y a ver si este año empieza mejor, y por lo menos que nos toque la lotería del niño. Vámonos de vacaciones. Para terminar esta entrevista tan amable con mi amigo, le digo que hay una cosa, una garantía 100%, aquí no cobramos el aperitivo, ni el pan, ni la mantequina de acudir, el que no le guste la comida, no la paga, no hay problema ninguno. Si no le gusta, no la pagan, más garantía no puede ser.